Bien compañeros, hoy tenemos el gusto de estar acá con el arquitecto Macario Jacome de MJE. Pues esta empresa se dedica a lo que es el diseño, la planificación, la construcción, la medición con GPS, planos georeferenciales. Hablar de este profesional acá en San Miguel de Bolívar, vean compañeros, es hablar de un profesional que da un servicio profesional a toda la provincia de Bolívar. Y lo importante es que vamos a tener el gusto de entrevistarle y él mismo nos va a comentar esa gran especialidad de lo que es dedicarse a la construcción, de lo que es planos, mediciones, todo lo que es topografía, inclusive, bueno pues vamos a tener el gusto de entrevistarle al arquitecto y para nosotros como ecuatorianos emprendedores, este reportaje se va a esta página de ecuatorianos anónimos triunfadores que en realidad contribuyen al desarrollo del país y se esfuerzan por cada día a ser mejores ciudadanos, ser mejores personas. Arquitecto, un bonito día, que gusto inmensa saludarle. Oiga arquitecto, sabemos que usted, el prestigio profesional de MJE Construcciones es un prestigio ganado a puro trabajo, yo diría, ¿no? Al esfuerzo cotidiano de entregar servicios profesionales con ese entusiasmo siempre para la comunidad. Cuéntenos. Bueno, buenos días, gracias por la entrevista. En verdad me ha tomado de sorpresa porque alguien me ha recomendado, no sé, no sé, porque como usted puede ver, yo me dedico a la construcción desde el año 90, de 1990. Algunos años ocupé puestos públicos aquí en la provincia de Bolívar, pero ya después, desde el año 2000, 2000, 2000, por ahí, ya me dediqué exclusivamente al trabajo particular, contratando con varias instituciones del Estado, antes de que se dé este sistema de compras públicas, que es ahora. Entonces, he tenido trabajos en el Consejo Provincial de Pichincha, he tenido trabajos en Guayabamba, he tenido trabajos en la costa, y aquí en San Miguel, ¿no? Entonces, yo doy el servicio de construcciones, de elaborar planos, planos georreferenciales, de mediciones de terrenos, les ayudo para los trámites en el municipio, para fraccionar lotes, lotizaciones, etcétera. Ya tengo 30 años de servicio, entonces, ya soy un profesional que está ahí ya casi a punto de jubilarme. Claro. Ahora, lo interesante, arquitecto, es que todos los trabajos que se le encomienda acá a la oficina, a la empresa, son trabajos garantizados, y eso es importante, porque ya prácticamente, MJE Construcciones, al mando del arquitecto Mauricio Jacome Espinosa, ya es una firma reconocida en todo lo que es la provincia de Bolívar y todo el país. Así es, mi amigo, sí. Entonces, yo trabajo conjuntamente con mi hijo también, que es arquitecto, y que tiene maestrías en España. Entonces, aquí laboramos, tenemos también otra empresa, pero básicamente yo me dedico con mi nombre para construir, pero también tengo otra empresa, también que se dedica a la construcción, y con la cual también hemos hecho algunos trabajos en el país. Correcto. Oiga, arquitecto, un teléfono donde se le pueda ubicar a usted acá en la provincia de Bolívar, por favor. Bueno, aquí en San Miguel, el teléfono convencional es el 032-989-299, y mi celular, pues personal 099-2059-681. Bueno, compañeros, ahí está un gran profesional que está al servicio de la comunidad, y lo más importante que sabemos hacer las cosas con esa mística, con ese profesionalismo de que los clientes se van a quedar satisfechos por cualquier necesidad que usted tenga dentro de lo que es las urbanizaciones, los planos, las mediciones, los levantamientos topográficos, los cálculos referenciales, es importante. Oiga, arquitecto, para mí, qué placer inmenso, muchas bendiciones a usted, a su familia, y vemos que los servicios profesionales que usted brinda le hacen bien a la comunidad. Despídase, por favor, gracias. Bueno, primero agradecerle por la entrevista que me ha hecho, pues, y decirles que siempre estoy a la orden aquí en mi oficina, en horarios normales, y también sábados, domingos, cuando haya como. Encantado, pues, mi amigo, de haber compartido estos minutos con ustedes. No, pues, arquitecto, para mí, un placer inmenso, y que tenga muchas bendiciones y el éxito. Compañeros, estábamos conversando con el arquitecto Mauricio Jacome Espinosa, de MJE Construcciones. Esta empresa está radicada aquí en el cantón San Miguel de Bolívar, provincia de Bolívar, y como ven, pues, hay una gran perspectiva futurista para las personas que consideren importante contratar esos servicios profesionales que en realidad son de calidad y están al servicio de la comunidad. ¡Bendiciones, arquitecto! ¡Qué gusto, Inmenso! Mucho gusto. Gracias.